Descomposición de un número en factores primos. ¿Qué significa eso? Primero, vamos a desglosar, descomponer, separar en términos un valor cualquiera en factores. ¿Qué es un factor? Si por ejemplo yo te digo a ti, 2 por 4, de una responderías ahí mentalmente y no te diste cuenta, ¡ay, eso es 8! ¿Cierto? Ahora, toda esta operación se le llama comúnmente multiplicación. Los números que están multiplicándose se le llaman factores. En este caso, un número que está multiplicando a otro es un factor. El resultado es un producto. En este caso, 8 es el producto de estos dos factores. Ahora, ¿para qué les digo eso? Porque es que hay que conectar las cosas. Si sabemos que estos dos números multiplicándose son factores, también tienen que cumplir una condición de que son números primos. ¿Qué es un número primo? Recuerda que un número primo, podemos decir, aquel número que se divide entre sí mismo y la unidad. Sí, pero hay una condición fundamental, que es todo un número mayor que 1 que se divide entre sí mismo y la unidad. Es decir, que el 1 no es un número primo. Entonces, empezaríamos con el 2, 3, 5, 7 y ahí seguimos, ¿cierto? Entonces, estos dos números, este es un número primo, pero este no. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que cualquier valor, por ejemplo, 60, yo lo puedo descomponer en factores, diciendo que eso es 6 por 10. Yo estoy descomponiendo el 60 en dos números, en factores, pero estos factores no son primos. Por eso, se utiliza una herramienta que es la de colocar una línea y empezar a colocar aquí números primos para ver cómo es su descomposición. Hagamos la prueba con el 60. 60 entre 2, que es el primer número primo, por ser par, tendríamos un número primo aquí, 7. Por ser par, la mitad de 60 sería 30. Vuelvo a ser par, el número primo que me sirve es el 2. Entre 2 aquí me haría 15. No es par, es un número impar y ya el 2 no me sirve. Ahora, lo vimos en el tema de divisibilidad, criterios de divisibilidad, donde 1 más 5 es 6. Y por ser 6 el resultado, 1 más 5, esto es múltiplo de 3. Significa que aquí el siguiente número primo es 3. 15 entre 3 me daría 5. Ahora, este número ya no se puede dividir ni entre 2, ni entre 3, entre 4 tampoco. El siguiente número primo, que el 4 de hecho no es número primo, el siguiente número primo entre el 2 y el 3, después de ello viene el 5. Y entre 5 me da 1. Detalle entonces que 60 se puede representar como 2 por 2 por 3 por 5. Pero el hecho de tener el 2 repetido dos veces utilizamos potenciación, donde decimos que los factores que son primos serían el 2, el 3 y el 5. Pero el 2 se repite, en este caso, dos veces y por ello colocamos aquí la potencia. Diciendo que como se repite dos veces lo coloco aquí, con potencia 2. Entonces, 2 a la 2 por 3 por 5 es la descomposición de este número en factores primos. Pero esa no es la única herramienta. Esto lo puedes hacer con cualquier número, con cualquier valor. Pero esa no es la única herramienta. Mira lo que acabamos de hacer aquí. 60, 6 por 10. Ahora, 60 por ser 6 por 10, 6. Por tablas multiplicadas tú sabes y conoces que 6 se puede representar como 2 por 3. Ahora, el 10 por tablas multiplicadas se puede representar como 2 por 5. El 2 se repite dos veces, pues lo organizo aquí. Y luego, en orden si quiero, coloco el 3 y el 5. Mira como al final nos dio exactamente el mismo resultado. Tú puedes aplicar esto sin ningún problema con cualquier número. Observa por ejemplo este. Si yo te digo 630 y quiero hacer la descomposición. Empieza, la mitad, la tercera, la quinta, no sé qué. ¿Me explico? Ahora, 630, mira esto. Para descomponerlo en factores primos, por tener un 0, tú puedes decir que eso es 63 por 10. Porque el hecho de tener un 0 significa que está multiplicado por la unidad seguida de ceros. Ahora, 63 por tablas de multiplicadas. ¿Qué factores multiplicas que te dé 63? No importa que no sean primos por ahora. El 7 y el 9. Porque el 9 por 7 es 63, ¿cierto? Bueno, 7 y 9. El 10 es 2 por 5. 2 por 5. Ahora, el 9 es 3 al cuadrado. O, mejor dicho, 9 es 3 por 3, ¿cierto? Que es 3 al cuadrado. Ahora, mira como si el 9 es 3 al cuadrado, que es 3 por 3, por 2, por 5. Y ahora lo organizamos. Al final, el orden de los factores no altera el producto. Por eso es de esa frase. Mira como 630 se puede representar sin problema como 2 por 3 a la 2, por 5, por 7. Esta de acá es la descomposición en factores primos. Mira que el 2, 3, 5 y 7 son números primos. Y sin necesidad de hacer la raya y empezando a buscar la mitad, etc. Tenemos una herramienta nueva, si no la habéis visto, para poder hacer esta descomposición. Eso lo puedes aplicar con cualquier número. Te pido a que veas el video de criterios de divisibilidad para saber cuánto número es divisible entre 2, entre 4, entre 6, entre 9, entre 5, entre 11. Entonces, allí vamos a tener muchas herramientas para más adelante utilizarlo en los ejercicios. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias!